Oda, oda, oda Estaba acostada, tranquila y aburrida Y traigo como muchas canciones en la mente Así que decidí hacer hoy el playback challenge Pero, de un tema Soy Luna, woo Pues soy super fan de Soy Luna Empecé a verlo hace poco porque lo subieron a Netflix Y se los juro que así lo acabé la primera temporada Yo creo que en menos de una semana Y son como 80 capítulos De verdad, es una de mis series favoritas Está super padre Entonces vamos a hacer un playback challenge de Soy Luna Y vamos a dar un toque con la vestimenta Parecida al de Luna Y así, un poquito nada más Bueno, ya, 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 empecemos Y no sé lo que pueda pasar Así, con mis brazos yo te haré feliz Que vaya a ser el momento, ese es el momento Eres la sombra que sale cuando quema el sol Eres un confidente de todas mis emociones Las ganas me mueven No existe condición que yo nos reúna Somos cómplices los dos Al menos sé que huyo porque amo Sé que no existe el miedo Si no dejo de intentar Esto que hay en mi interior es mágico Todo un sueño es real Solo hay ala Es nuestra voz la que mueve al mundo Es mágico porque estamos todos juntos La ter más fuerte de nuestros corazones Somos tan invisibles Amores imposibles Invisibles Como la canción Invisibles Ella es irresistible Teve que alguna vez Me verán brillar Oh, 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 oh Se sorprenderán Vas a crecer, vas a despertar A descubrir Para deslumbrar En busca de tus sueños Tienes el valor Y vas a volar Bueno, eso es todo por hoy Denle like si les gustó Si les gustó mi outfit de Luna Miren, hasta las pulseras Les gustó el outfit de Simón De Ámbar De Mateo De Gastón Si no les gustó, pues denle dislike Pues suscríbanse Les dejo el botón por aquí Bye Besos, espero que les haya gustado Dejenme en los comentarios Que videos quieren ver en mi canal Y quien quiere saludos Y todo, los amo, gracias por todo El apoyo, sigamos con todo Bye, besos